¡Hola! ¡Soy Goku! Como el Torneo de la Fuerza ha sido un caos desde el principio, terminé rodeado de enemigos. Los sujetos del Universo 9 se empeñan en atacarme uno por uno. ¡No me dejan en paz! Pero Vegeta y yo ajustaremos cuentas con el Universo 9. ¡Muy bien! ¡Manos a la obra, Vegeta! El próximo capítulo de Dragon Ball Super será... ¡Ah! ¡La incertidumbre! ¡La desesperación de un universo! ¡No se lo pierdan!